Hola, buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Dead by Daylight, en el cual esta vez vamos a jugar con Michael Myers, o la forma, algo así más o menos, sería la traducción. Como veis vamos a jugar a nivel 1, aunque yo lo tengo a nivel 39, pero vamos a jugar como si fuera a nivel 1, sin addons, sin ofrenda, sin perks aparte de esta a nivel 1, que es la única de él que tengo a nivel 1. Tengo que jugar con tu comida a nivel 3 y Daylight a nivel 3, así que guarda el mejor para el final, va a ser nuestra perk, la cual es una basura a nivel 1. Es prácticamente como si no lleváramos nada, pero oye, si da la casualidad de que solamente le pegamos a gente que no es nuestra obsesión, pues tal vez le saquemos algún partido. Vamos allá. Vamos allá. George Camperter toca tu melodía en el piano. ¿No la tocas? ¿Yo soy el asesino? ¡Qué feo es eso! ¿Dónde está el dindum, dindum, dindum? Bueno, pues Michael Myers tiene 3 niveles, que tienes que cargar mirando a la gente, tal que así. ¿Cuál pervert? Si no se dan cuenta, pues los cargas y ya está. Y una vez los cargas, te vuelves muy, muy peligroso. Ahora ya se han dado cuenta de que estoy, obviamente. Si cargas el nivel 3, los tiras de 1. Pero hay una cierta cantidad, por así decirlo, de carga que puedes coger de cada superviviente. No puedes simplemente cargar infinitamente todo el rato. ¿Estás detrás de esta piedra? No. ¿Veis? Ahí estoy a punto de un nivel 3. Vamos a pegarle un golpe a este nada más. Y cuando encontremos a más gente, pues termino de cargar el nivel 3. La estrategia más vieja del mundo. Esto es malo, porque ya han hecho un generador. Y yo aún no he hecho nada. Aparte de darle un golpe a este señor. Rompemos esto. Y vamos a por él. No llegas a esa ventana, Claudette. No sé cómo lo verás. Oh, dos generadores ya. Ok. Vamos a tener que vigilar tres generadores. No, lo vamos a tener difícil. Han hecho ya los que estaban pegados. Y este está casi hecho. What the fuck? Vamos a hacer como que nos vamos. Y ahora va a empezar lo bueno. Voy a tener que jugar Mayers como un capullo. Porque si no me van a rusear. Lo siento, Claudette. Pero un Mayers tiene que hacer lo que tiene que hacer para comer. Necesitamos quitarnos al menos a uno. Ahora es cuando empieza lo bueno. Esto lo tenemos que quitar. ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! Era la obsesión. Adiós a todos mis stacks. Bueno, por lo menos ya lo sabemos. Que ni a mi obsesión. A ver si vamos a encontrar a alguien para terminar de usar. ¡Oh! Y se desconecta. Eso me fastidia un poquito. No tanto como a ellos. A ver cuál se han hecho aquel. Tenemos aquí un posible... Tres generadores. Estos dos están muy cerca. Pero aquel está muy, muy lejos. El que hay que vigilar es este. ¿Sol? ¿Dónde ha ido? Cheryl. ¡Oh, sí! Dame toda esa energía. ¡Buenos reflejos! Hacemos como que vamos para el otro lado. Mierda, han hecho el generador. Que yo intentaba cubrir. Esta Cheryl es buena. Se me va a pasar el poder, incluso. Vamos con el último pixel. Ahí está. Vamos a encargarnos de que esta Cheryl. Lo tenga difícil para... Para que se vaya. Para por lo menos llevarnos dos muertes. Así que nos vamos a quedar por aquí. Este generador suena bastante avanzado. Pues que no puedo patearlo. Vamos a volver. Probablemente estén salvando ya a Cheryl. No. Ahí está. Probablemente matemos solo a dos. Se nos van a escapar la gran mayoría. Puede que a tres. Vamos a volver a colgarla aquí porque es donde han quitado todos los generadores. Marcas. Esto me gusta. Oh, pero ya han abierto una puerta. Si tuviéramos más nivel 3, a lo mejor la pillábamos. Porque el nivel 3 es más rápido, pero se nos va a escapar. ¡Maldita sea Cheryl! Bueno, hemos pillado a la mitad. Estos supervivientes eran bastante, bastante buenos. A ver, vamos a ver qué rango se era. Ahora son niveles bajísimos, ¿os imagináis? Eh, pues no. Imagino que el nivel 6 sería Cheryl. Que es la que más tiempo ha ganado y todo eso. Bueno, vamos a intentar redimirnos en la siguiente partida. Todo platas. Uy, qué mal, qué mal, por favor. Pero bueno, de eso va también un poco estos vídeos, ¿no? Yo tengo que ir mejorando poco a poco. Bueno, bueno, bueno. Grupo de supervivientes. Me acabo de comer un Genras y estoy cabreado. Y ahora va a ser vuestra culpa. Lo siento, es así como funciona. Con alguien tengo que desquitarme. A ver si podemos coger a alguien del generador. Como a este señor Bill. Lo hubiamos cogido, pero no. Lo hubiamos cogido, pero no. No, me gustan estos tres generadores. Este está un pelín más apartado. Pero está bien. No se rinden con este, ¿eh? Qué pena que el sótano no está aquí. Oh, shit. ¿Vamos a llegar? Tal vez no lleguemos. Uf, hemos llegado por un pelo. Hola, Dwight. Déjame que coja suficiente energía para el nivel 2. ¿En serio le vas a hacer eso a la pobre Meg? Este es el gancho que te gusta, Dwight. Bueno, lo has elegido tú. Pues aquí imagino que sí. Si te encuentro entre todo este césped, Dios mío, eres invisible. A ver, no está en este generador. No han tocado ese. Y vamos a ver aquel, que es el que me preocupa. Este sí que lo han tocado. ¿Cómo os gusta tocarme los generadores, eh? A ver. Tú al suelo. Para empezar. Y tú te vas a llevar un golpe. Muy bien, vení. Seguimos vigilando nuestros tres generadores. A ver si vemos a alguien con nuestra mágica visión... ¿Mágica? No. Diréis, Deaths es un poco redundante, mágica visión, mágica. Pues sí, ¿qué pasa? Vamos a perseguir a Bill. Un poquito. Estáis todos aquí, eh. Bill, no sé cuál es el plan. De verdad que no lo sé. ¿Cuál es el plan, Bill? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? Vamos a colgarte algo más. Están fallando. Skill checks. A tope. ¿En serio, Meg? No puedes estar en serio. Lo siento, chicos, os lo he dicho. Vengo de comerme un Genrush en el campo de maíz. Estoy algo cabreadete. Ahora esto te ha sufrido a vosotros. Yo sé que no habéis sido vosotros. Pero ¿qué tengo que hacer? Llevo esta furia dentro de mí... ¿Y tengo que sacarlo? Meg se ha rendido. Directamente. Estamos subiendo marquitas por aquí. Vamos a bajarlo, Dwight. Vamos a ir a por Dwight. Hacemos como que vamos. Quedas aquí quieto, Dwight. Es un poco rarito, eh. La verdad es que en esas situaciones a veces da miedo. No sabes si te va a venir por un lado o por otro. No sabes qué está haciendo. No creo que lleguemos hasta ese gancho tampoco. Vamos a intentarlo. Buena esa, Fenn. Tal vez consiga que se libere Dwight, eso sí. Vamos. Pues no. Bueno, Fenn. Te toca. No sé qué ganchos tengo cerca por aquí. La verdad. Aquel. Te imagino. Oh, Dwight estaba muerto. No lo sabía. Bueno, llegar a Fenn. Vamos a ver qué le pasa a este señor con el tiki-tiki. Toma. No aprecio el tiki-tiki. Venga, ¿sabéis qué? Vamos a ser piadosos. Puede que me haya comido... No, es que no vamos a ser piadosos. Me he comido un Genrush de la hostia ahora y quiero mi venganza. Creo que me lo merezco. Sí, Myers está cabreado. Es lo que hay. Eso sí, no me quedan ganchos por aquí cerca. Joder, lo más cerca se ha quedado. Pero no está forcejeando. Estoy escuchando la trampilla. ¿Sabéis qué? Podemos ser buenos y darle la trampilla. Vale, ahí la tienes. Ve por ella. ¡Nope! ¡Nope! ¡Vas a morir! ¡Estoy cabreado! Eso es lo que se merece a los supervivientes. ¡Claro que sí! En verdad uno de ellos se le ha rendido. Habría sido justo por mi parte. Darle la trampilla. ¡Pero fuck it! Antes me he comido un Genrush tremendo. Sigue, se queda ahí colgado. Eso es mentiroso me pone. Bueno chicos, espero que hayáis disfrutado. Hacer mensajes si os ha parecido gracioso en la sección de comentarios. Si queréis ver más... Más vídeos como este. ¡Oh! Dos rangos. Un rango rojo. Dos rangos rojos y dos rangos normalillos. Uno de ellos 20, eso sí. Bueno chicos. Muchas gracias por apoyar estos vídeos. Hacedme saber si queréis alguna sesión en específico para el siguiente vídeo. Si os ha parecido gracioso todas esas cosas. Dejadme comentarios en estos vídeos que a mí me gusta leerlos. Y os vemos en el próximo episodio que queréis ver de mi canal. Hasta la próxima. Seguro de la muerte. Adiós. Adiós. Gracias.